Estamos en auténtico restaurante español, cocina tradicional española, 16 años en el país. Hoy os voy a dar tres recetas para las navidades, tres recetas pero súper sencillas, súper fáciles. Vamos a hacer dos entradas y un fuerte. Les voy a hacer unas gulas al ajillo que las podemos cambiar por unas gambitas al ajillo, por ejemplo, o unos langostinos al ajillo. Luego os voy a hacer unas almejas a la marinera y luego le vamos a hacer un róbalo a la espalda. Y chicos, feliz Navidad. Bueno, vamos a hacer las gulitas, uno de los platos de entrada que comemos en Navidades allá en País Vasco. Muy fácil, muy básico, muy sencillo. Le echamos aceite de oliva extra virgen, una cucharadita de ajo picado, una pizquita, pero muy una pizquita, de perejil fresco y dos guindillitas cayenas. Si quieren que pique más, la rompemos. Que no quieren que pique, pues la dejamos ahí simplemente para que le dé el saborcito, ¿sí? Y nos vamos para el fuego. Ahí vamos a dejar que el ajo y el aceite se emulsione un poquito, ¿no? Que coja el sabor, vamos a dejar hasta que baile el ajo. No queremos que se nos queme. Si se nos quema, el ajo lo que tiende es a dar sabor amargo, ¿no? Entonces simplemente lo vamos a dejar ahí. Cogemos nuestras gulas. Es una imitación a la cría de la anguila. El original de este producto se pone el kilo en 1.500 euros. Estamos hablando de 4 millones y medio, más o menos. La auténtica se llama angula. Solamente se da de 15 de noviembre a más o menos, ni llega casi que a finales de diciembre. Esto es como el salmón. Suben, salen del mar, desoban y entonces la cría está bajando y se pesca por la noche. Se pesca por la noche. Se utiliza una red que se llama cedazo. Entonces un pescador es contracorriente, ¿no? Un pescador que esa noche coge 500 gramos, se va contento para casa. Ahora echamos la gula, vamos a poner las guindillitas arriba, perdón. La guindillita, si uno se la come, le daña la cena. Hay que tener cuidado, son pequeñas pero peleonas, ¿eh? Cazulita de barro traída de España. Un poquito de pan, ¿no? Rebanaditas de pan con el tenedor. Lo ponemos encima del pan y para la boquita. Listo, entonces vamos con otra entradita. Vamos con unas almejas a la marinera. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser poner la almeja con un poquito de vino blanco para que las que quedan ahí acaben de abrir. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva, cebollita picada, un poquito de ajito y guindilla cayena. A mí me gusta el picantico de la guindilla cayena, le da un toquecito rico. Un poquito de sal y nos vamos al fuego a pochar. Nosotros le debemos pochar, sofreír, hojita laurel. Las almejitas las vamos a poner con un poquito de vino blanco. Estas ya casi, lo que te digo, ya están casi que listas. Listo, entonces hemos retirado el laurel y la guindilla. Le vamos a agregar un poquito de harina y le vamos a agregar un poquito de pimentón dulce. Media copita de vino blanco, la pasta de tomate. En este punto le vamos a agregar las almejitas y un caldito de pescado. Listo, yo creo que nos vamos a ir para la mesa. Listo chicos, nos vamos con el plato fuerte. Vamos a hacer un robalo a la espalda. A la espalda, ¿por qué? Porque lo vamos a trabajar siempre con la espalda hacia el calor. Lo vamos a hacer con unas papas panaderas, envase, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde. ¿Sí? Listo, entonces un poquito de aceite de oliva, sartén. Echamos la papa. Seguimos con el pescadito. Le vamos a dar un poquito de pimienta. Pimienta, un poquito de sal. Vamos a poner la base de la papa y encima le vamos a agregar el robalo. 180 grados, 12 a 15 minutos. Entonces, vamos con aceite de oliva, ajo laminado y guindilla. Vamos a echar el vinagre. Sacamos nuestro pescadito. Punto perfecto. Jugoso, no está seco. Y el toque estrella. Esto es lo que manda. Esto es la locura. Vamos para la mesa. Aquí está y a disfrutarlo. ¡Feliz Navidad! El mayor fanático de Star Wars en Colombia ya está en vela por la llegada del nuevo episodio. ¿Quiere conocerlo? Siga este enlace.